Crece en los cielos Sueño todo lo que es bello, hay ilusión Piensa por la noche que cuando amanezca serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Tienes la sonrisa de un ángel Y te ilusiona por la noche para que despiertes más bonita Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despiertes ya serás mujer Crece en los sueños Sueño todo lo que es bello, hay ilusión Piensa por la noche que cuando amanezca serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Tienes la sonrisa de un ángel Y te ilusiona por la noche para que despiertes más bonita Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despiertes ya serás mujer Ay quinceañera, tiene la sonrisa de un ángel Y te ilusiona por la noche para que despiertes más bonita Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despiertes ya serás mujer